Arranca. Perfecto. Estamos entonces escuchando, nos quedamos con la palabra del gobernador. A partir de este momento, el gobernador de la provincia Rodolfo Suárez y miembros de su gabinete brindarán detalles sobre las nuevas medidas que adoptará la provincia luego de las recientes disposiciones nacionales. Se encuentran presentes el gobernador Rodolfo Suárez, el ministro de Gobierno, Trabajo y Justicia, Víctor Ibáñez Rosás, la ministra de Salud, Desarrollo Social y Deportes, Ana María Nadal, ministra de Cultura y Turismo, Mariana Curi y director general de Escuelas, José Tomás. Escuchamos a partir de este momento al gobernador de la provincia. Buenas tardes. Es un gusto poder comunicarme nuevamente con todos los mendocinos y mendocinas. Desde el primer momento que comenzó esta situación producto de la COVID, nosotros dijimos que íbamos a entrar, íbamos a salir, íbamos a ir tomando las medidas de manera tal de compatibilizar tres variables que siempre estuvimos en cuenta y que es obviamente la salud, el empleo, el trabajo, que la gente tenía que seguir manteniendo su trabajo en esta situación, y también la salud psicológica de las personas, con todo lo que produce el encierro. Y obviamente la respuesta del sistema sanitario. Con todo el equipo que me acompaña, que acá hay parte del equipo, hemos estado analizando semana a semana, día a día, siempre estas variables, monitoreando todos estos temas, con lo cual vamos a anunciar muchas medidas en esta conferencia de prensa que ustedes después van a poder ir ampliando durante la semana con los ministros que me acompañen y con otros porque abarca muchas áreas del gobierno. Dentro de estas variables, dentro de los 48.748 casos que tenemos de COVID en la provincia, con los recuperados, cerca de 29.100, hay un dato importante que es la letalidad, que es la cantidad de personas fallecidas de acuerdo a aquellos que han contraído la enfermedad, que es de 1,64. Pero un dato muy importante también es el de la mortalidad. Son datos que se toman a nivel internacional y la mortalidad tiene que ver con la cantidad de personas fallecidas en cuanto a la población. y se toma como medida un millón de personas, o sea, nosotros en Mendoza tenemos una mortalidad de 440 personas, 448 personas, perdón, por millón, pero si vemos la letalidad de la Argentina es de 731 personas por millón, con lo cual estamos con una mortalidad sensiblemente más baja que el resto del país. Y hago y me detengo en este tema para agradecer a todo el personal de salud, porque este dato no es casualidad, este dato es gracias al tremendo esfuerzo que ha hecho todo el sistema de salud, tanto público como privado de la provincia de Mendoza, de salvar a las personas, aquellas personas que ya han llegado a situación crítica, las terapias que nunca llegaron a colapsar, que estuvimos dando respuestas a todos los que estuvieron en situación grave, se han salvado muchísimas personas. Así que vale mi reconocimiento a todo el personal de salud en todos sus estamentos por todo el esfuerzo que hacen, en las condiciones que lo hacen, que sabemos que no son las ideales, que quisiéramos que tuvieran mejor sueldo, que el Estado pudiera ayudarlos mucho más, pero sí les aseguro y les digo que estamos haciendo el mayor esfuerzo que se pueda hacer con mucha austeridad en otras áreas para poder atender la salud. También tenemos otros datos importantes que tienen que ver con la duplicación de los casos, que estamos a 67 días, y con la ocupación de las camas, que en este momento me voy a referir solamente a las camas de UTI COVID, no de terapia en general, solamente las camas de COVID, que estamos en un 79% de ocupación. Dicho esto, me acompaña el director general de Escuela, porque vamos a empezar en forma voluntaria y como prueba piloto, aquellos chicos de trayectorias débiles que llamamos, son los que no han tenido toda la conectividad necesaria para las clases y que necesitan un apoyo, trabajando en forma conjunta, lo vamos a hacer con los municipios, en espacios libres, abiertos, y en forma voluntaria, obviamente, apoyarlos en esta etapa para que no queden tan atrasados para cuando el año que viene comencemos el ciclo escolar. También vamos a permitir, porque siempre hemos dicho que este es un gobierno que escucha, que aquellos jóvenes de quinto, sexto año, que terminan todo el ciclo desde el jardín, primaria, secundaria, en que ha terminado, y que muchos han sido compañeros durante todo ese periodo, y como decimos que nosotros también cuidamos la salud psicofísica de los jóvenes y de todos, vamos a permitir que se hagan las colaciones de grado, que con todo el protocolo estricto, que los ministros después pueden explicarlos, pero que se reencuentren, que terminan una etapa muy importante de su vida, creo que es la etapa más linda, que es terminar la secundaria, y que puedan encontrarse, y la finalización no sea con un frío mail que les llegue a su casilla de correo o con un WhatsApp. Así que vamos a trabajar en forma conjunta con los intendentes, la Dirección General de Escuela, vamos a trabajar todos con días distintos, con distanciamiento, pero que los padres puedan asistir a ese momento tan importante de cualquier joven. También vamos a permitir la práctica profesionalizante, que se llama de las escuelas técnicas, esto significa que puedan hacer las prácticas, vamos a decir, si alguien está estudiando como soldador, y quizás está trabajando, esté soldando, todas estas cuestiones, y no puede hacer la práctica, y no puede tener el título, vamos a permitir que todas estas prácticas se lleven adelante. Todo esto que estoy diciendo, no quiero entrar en un tecnicismo jurídico en este momento, pero lo estamos haciendo dentro de un marco que nos permite la nueva legislación, pero ustedes saben que siempre lo hacemos a las interpretaciones jurídicas de manera tal de que sea la más amplia posible para que la actividad se desarrolle en Mendoza. Nosotros vemos las normas y cuando vemos que podemos hacer algo, que no se infringir una ley, avanzamos en todos estos temas. Con lo cual vamos a volver a permitir las reuniones familiares, los días sábados, domingos y feriados, como estábamos acostumbrados, con un máximo de 10 personas, pero aquí sí quiero detenerme. En las políticas que han dado éxitos en el mundo, nosotros lo dijimos en el primer momento, hoy lo están diciendo todos, pero nosotros siempre nos dijimos que era aprender a convivir con el virus, el distanciamiento, el uso de tapabocas, el uso de alcohol, el lavado de manos, la conciencia del virus. Y también, y quiero repetir, cuando hablo de permitir las reuniones familiares, cuidemos a nuestros adultos mayores, porque sabemos que muchos de los casos, las estadísticas, los análisis que hacemos con la Ministra, vemos que son los jóvenes que no tienen, por lo general, ninguna consecuencia mayor, van a la casa a ver los abuelos y ahí es donde se contagian los abuelos y los abuelos la pasan muy mal. Así que vamos a permitir esto, pero yo les pido a todos conciencia sobre este tema, que cuidemos a los adultos mayores, porque esta enfermedad sabemos que a ellos los afecta mucho más. Vamos a cambiar la alerta sanitaria, como lo han estado pidiendo muchos intendentes, hasta la una, de manera tal que en esta época que la temperatura lo permite, puedan funcionar durante un mayor periodo de tiempo los restaurantes. No se habilitan los bares, esto es para los restaurantes, la limitación sobre los bares sigue vigente, entonces los restaurantes van a poder trabajar hasta ese horario y vamos a permitir ampliar la capacidad interior al 70% en la medida que tengan ventilación, que sean lugares que se puedan ventilar. Este fenómeno que estamos viendo de baja, de casos que estamos viviendo no solamente en Mendoza, sino en muchos lugares, creemos que tiene que ver con la ventilación, con el calor y con que no haya encierro. Así que vamos a permitir esto y vamos a ampliar en la medida que tengan ventilación y obviamente se va a adecuar el transporte público de pasajeros a este nuevo horario, que va a ser una alerta, que va a ser de la una hasta las 5.30 de la madrugada. Vamos a permitir el fútbol 5 con todos los protocolos que ya están aprobados por salud y que los ministros después van a explicar en qué consiste lo mismo. Vamos a permitir el turf de la práctica de las carreras, de este deporte, obviamente sin presencia de público, sino con un sistema novedoso que los protocolos podamos ampliar. Vamos a permitir, esto sí con protocolos muy estrictos y acá sí con limitación de ingreso a mayores de 65 años a los casinos, porque sabemos que hay mucha gente que depende económicamente de eso, pero también el Estado es una fuente de financiamiento, así que vamos a permitir la apertura de los casinos. La apertura de los jardines, que ya los intendentes lo habían pedido y que algunos han adaptado, han cambiado el rubro para poder funcionar, jardines, guarderías, lo van a poder hacer, como también las escuelas de verano en los clubes. Vamos a permitir la apertura de las salas culturales. En cada rubro que yo le estoy mencionando, tiene su protocolo estricto, cómo va a ser, qué cantidad de porcentaje de personas y todo eso. Y también vamos a permitir los cines, porque a una capacidad del 50% de las salas, con distanciamiento, porque no vemos sentido en que no lo sea o que lo sea de otra manera, si nos cuidamos esto se puede permitir. Tiene todo un protocolo en cuanto a los alimentos, a la manera de sacar las entradas y todas esas cuestiones. Como ven, son bastantes las actividades que estamos ampliando. Vamos a probar nuevamente en este entrar y salir, apostando mucho más a la responsabilidad de la gente, que toda esta apertura de actividades las hagamos sin la terminación del DNI, que cada uno pueda moverse más allá del DNI durante los 7 días de la semana. Creo que tiene coherencia con todo esto que estamos hablando en este momento. Y vuelvo a repetir, si esto vemos que mueve la aguja, vamos a volver a lo del DNI. La gente se va a tener que acostumbrar, porque no sabemos cuánto tiempo vamos a estar en esta situación, de ir y venir las veces que sea necesaria. Vamos a abrir las áreas naturales a partir del 14 de noviembre, concretamente las siguientes áreas naturales, el Aconcagua, Cordón del Plata, Puente del Inca, Manzano, Portillo, Piuquenes, La Payunia y Divisadero. Esas se van a abrir, eso hace muy bien a la gente, genera mucho empleo, mucha mano de obra que trabaja en esto. Vamos a partir, van a haber protocolos, me adelanto una pregunta, si hay acampo tiene que ser en una carpa individual, salvo que sea un grupo familiar. Lo mismo va a ocurrir en los campings, que turismo va a estar habilitando en esas condiciones. La señora Ministra de Cultura, Turismo, va a anunciar el formato, vamos a hacer una vendimia, vamos a hacer la vendimia. Esta vendimia va a ser una vendimia virtual, va a ser una vendimia novedosa. Ella va a dar todos los detalles, pero es un tema que lo hemos trabajado juntos, juntos a los directores de fiestas anteriores, juntos a los artistas y con toda la comunidad cultural de Mendoza. Así que nuestra idea es que esta vendimia se vea en todo el mundo a través de un sistema que vamos a tratar de que se replique en muchísimos lugares. Vamos a insistir con el turismo. Creo que los mendocinos tenemos, y nosotros ya estamos pensando en campañas para hacer en Chile, tenemos una gran oportunidad para reactivar el comercio, la hotelería, el restaurante. Que el paso a Chile por Mendoza, que es uno de los pasos seguros que estableció el gobierno nacional, hay que habilitarlo, tanto en forma aérea como terrestre para vehículos particulares y quien quiera venir a Mendoza que venga. Creo que tenemos una gran oportunidad de reactivación ahí. Así que la Ministra también puede dar los detalles de los protocolos y todo lo que estamos insistiendo. Esa es una decisión, obviamente, que no la puedo tomar como gobernador de la provincia, pero le corresponde al gobierno nacional y estamos haciendo insistentes notas y llamados en ese sentido. Y por último, lo más importante es que ya comenzó en el hospital central una ampliación de más de 150 millones de pesos, donde vamos a incorporar 30 camas COVID nuevas al hospital central. La empresa ya está trabajando, esto nos va a dar seguridad para tomar todas estas medidas y si esta mayor libertad se produjera sin responsabilidad, nosotros nos preparamos a eso, pero estamos seguros que esta mayor libertad va a generar más responsabilidad que nunca en los mendocinos y las mendocinas. Esta es una oportunidad que nos estamos dando de volver cada vez más a la normalidad y tenemos que hacerlo con mayor responsabilidad. No obstante, vamos a hacer esta inversión que es importante, la empresa ya está trabajando, son 30 camas nuevas que con eso vamos a estar en muchísimas mejores condiciones. Así que bueno, es una agenda amplia, yo abro a que puedan realizar algunas preguntas los periodistas, pero después van a tener posibilidades de hablar durante los próximos días con los distintos ministros. Muchas gracias a todos. Buenas tardes, Victoria Fierro para Radio Mitre Mendoza. Mi pregunta es para el director general de escuelas, José Tomás, con este anuncio que han hecho del SUTE.